¿No desea tener un cutis limpio, fresco y sano, con esa lozanía de pétalos de rosa? Me imagino que todas las mujeres lo desean. Claro, lo podemos ayudar con una linda sonrisa y una atractiva mirada, pero nuestro cutis da la luminosidad del rostro, constituyendo el secreto de toda mujer. La obligación de toda mujer es conocer la ciencia de la cosmetología, que viene siendo la ciencia de la belleza. Mi primer trabajo en México fue como modelo profesional durante ocho años y tuve la gran suerte de modelar con grandes diseñadores internacionales. Igualmente, en programas de televisión. En esa época se usaba para maquillarse el pancake de Mass Factor, tanto para el cine como para la televisión. Era una maravilla, pues cubría todos los defectos de la piel. Pero yo, inmediatamente después de trabajar, me lo quitaba, pues sabía que resecaba la piel y la maltrataba. Después, cuando vino la televisión a color, vino el pan este, hecho en crema. Le hablo de esto porque para mí el cutis es lo que más me cuido. Mi abuelo irlandés, médico, controlaba el cáncer en la piel y curaba todo problema. Abrió su laboratorio con sus propias fórmulas, las cuales yo las he heredado y las he adoptado a tratamientos modernos y desde más de 25 años se están vendiendo, dando maravillosos resultados, tanto para hombres como para mujeres. Les he llamado Los Esenciales, cinco productos que vienen con sus respectivas instrucciones. Según su problema se aplica, pues si tiene muchas espinillas, puntos negros, manchas, resequedad o demasiada grasa o acné, rápido se mejorará. Miles que lo usan lo recomiendan. No son caros, son naturales y contra alergia. Usted puede hablar a la estación que lo escuchó. Les habló Margarita Ofare. Gracias, señor. ¡Gracias! A Bes heart. ¡Gracias! Gracias.